Este viernes 27 de octubre a las 7.30 de la tarde noche en las instalaciones de Conarte Niños detrás de lo que es el centro de las artes y la Cineteca caminaba por ahí José Garza Santos Pepe Charango ahí llegó a hacer un trámite de contrato para el grupo Una renovación de contrato y su salud, el destino le jugó la última broma Días antes de celebrar el día de los finados Pepe Charango falleció Dejó para no volver esta tierra a la que le dio tanto estos oídos nuestros A los que engatusó con su música y su sonrisa Pepe Charango falleció a los 63 años el viernes y no lo podemos creer Pepe, el del grupo Taller Y me recuerda a mis inicios aquí con mi ahora marido Padre de mis hijos, aquel greñudo y dueño de mis amores En lugar de contarles la historia se las voy a cantar Se casó con Luisa Fernanda en el 86 A los pocos meses decidieron o tal vez después de una larga ilusión Formar un grupo que tuviera que ver con el rescate de nuestra música El rescate de lo que se piensa y se siente en los ranchos De esa música chiquita, esa música sencilla que habla del amor De las tragedias pequeñas, de las tragedias grandes De las ganas de bailar, de las ganas de zapatear y levantar polvo en esos ranchos de Dios Así el grupo Taller trajo y vino Traía lo que habían escuchado y escrito nuestros abuelos en los ranchos Y llevaba a los ranchos lo que pensábamos y decíamos los cábulas de las ciudades El grupo Taller cumplió 25 años en marzo Hizo los discos Los Hermanos, La Herencia de los Rodríguez Viejo Canto Norestense, Río Bravo, Río Grande, Cien Años de Lucha Ah, a propósito, Pepe Charango en los 70's Fue un activista en Tierra y Libertad Ejemplo de participación y activación o activismo social para todo México Eran los años de hablar de comunismo, de cantar canciones de protesta Del folclor latinoamericano, los aires de Chile, Uruguay, Argentina El Bombo, La Quena, el grupo pionero por las calles de Morelos Pepe Charango decidió, dice en su nota el periodista del norte, Daniel de la Fuente Que había que buscar entre los cajones, entre los roperos La música nuestra, la de nuestros abuelos Y así se hizo el grupo Taller Se montó una cuera tamaulipeca, de esas de barbitas, café Y agarró una guitarra acompañado de la voz maravillosa de Luisa Fernanda Patrón Y también, poco a poco, también de sus hijos Luna y Nicolás Esta es la música de Taller, el pelón, ese es Pepe Charango Esta vieja canción infantil A ver, vamos a darnos un poquito más de melodía Ya todos la están cantando en casa seguramente Pues esta canción tan tradicional, el ping-pong Nació este personaje llamado el pepong Que les doy tres para que adivinen a quién se parece Y le hicimos una parodia Llamada el pepong precisamente Vámonos Nico Te pones un muñeco, pelón y barrigón Que toca la guitarra y te canta una canción Cuando se encuentra el peine no se puede peinar Pues ya no tiene pelo y se pone a tocar Un vaso en el piso Suena el teléfono y falla el tiro Sí Se acerca el teléfono y se contesta Bueno Él es Juan Benavides Torres y el autor de la obra es Rubén González Garza El señor mayor Este es el Me mandé a llamar porque necesito encargarte algo El stand, pequeño auditorio de la Universidad Autónoma de Nuevo León En una zona, esas solicitudes o trámites de extracción de agua Y es la tarde del miércoles y está todo muy divertido aquí Pero, ¿qué te parece Hernán Salas? Hola, ¿cómo estás? Amiga Dolores Hernández Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien aquí, viendo a los maestros de teatro A Don Rubén Excelente el hombre Me encanta además Soy su fan número uno Sí, cómo no Rubén González Garza, además de ser dramaturgo Es uno de los directores de teatro más reconocidos De los últimos, ¿qué? 50 años en Monterrey Además, actor Buenísimo Y le gusta ir a la misa De las seis Ahí en La Purísima Y además pinta Y es muy buen pintor también Y yo quiero saludar a mi amigo Tú eres Javier López Hola, Javier ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Y tú? Yo soy Sonia González Hola, Sonia ¿Tú también escribes? Sí, yo también escribo A ver, ¿tu libro es? ¿Cómo salir de la Friend Zone? A ver, platícame, ¿qué es eso? Es cuando son amigos Y quieren ser algo más que amigos Y no saben ni qué decir O qué hacer Están en una zona completamente de tinieblas Por llamarlo de una manera Cuando la chica quiere que el muchacho le tire la onda Y no se anima el otro Ajá, exactamente ¿Y al revés también? Al revés también Pasa de los dos lados ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tengo yo? 22 22 ¿Sí? 23 24 24 24, ya mérito llegaba ¿Y es tu primer libro? Sí Publicado, sí Sonia Margarita ¿Cómo surgió la idea? A ver, platícame ¿Cómo surgió la idea? Pues fue también pedacitos de anécdotas mías Y historias que me contaban amigos, amigas De que les gustaba un chavo o una chava Y que no se daba nada Y dije, es que esto tengo que escribir Porque es un tema muy actual Y pues, este... Hay que ayudar a la gente, ¿no? Es difícil de verdad relacionarse Es difícil entrarle a... A tener pareja en estos tiempos para los chavos Yo pensé que era más fácil que en los tiempos de nosotros No, nunca ha sido fácil Lo difícil es expresar los sentimientos Aventarse a... Abrirse y decir de que, pues... Le gustas a alguien O así Es el temor a perder la amistad Ándale Ya está ¿Y cómo te ha ido? ¿Ya lo presentaste? Sí, ya lo presenté el lunes pasado A las cuatro y media Me fue muy bien Pues, muchas felicidades Muchas gracias Está en Font Editores O sea, en la librería Cosmos Y tú eres... Como Chabelo, Javier López Javier López Sí, sí ¿Qué tal? ¿El qué? El burrito que quiso volar A ver, platícanos Pues bueno, es una historia de un burrito Se desarrolla en una granja tipo fábula Y se compara con los caballos Ve que tienen privilegios o virtudes también físicas Y demás cualidades Se siente menos Pasa también por bullying Y que lo hace huir Ya también por toda esa situación De baja autoestima y bullying y demás Y enfrenta diferentes experiencias O situaciones Que lo hacen darse cuenta Quién es, cuánto vale y demás Claro, pues son diferentes Los burros y los caballos, ¿verdad? Exactamente, eso sí De principio sí Y quiere como... Reafirmarse, quiere llamar la atención Pero en el buen sentido Ser alguien, ser algo Y es nada más esa historia ¿O son más? Es solamente una historia Solamente una misma línea Pero aborda diferentes problemáticas De desarrollo humano Digamos ¿Desde la perspectiva del burro? Exactamente ¿O desde los humanos? O sea, lo tomas como pretexto o ancla Para hablar de más cosas Bueno, se toma... Es una fábula Pero como que poderlo acolpar a cada quien en la vida Incluso... Léenos un pedacito Vamos a ver, ándale A ver cuál podría ser Mientras tanto En el establo Rutilar a la madre de Bulli Les esperaba con amor Ella trabajaba con alegría Transportando sacos con trigo Desde una pequeña bodega De la hacienda La cual se hallaba en el patio trasero Y llevándoles hasta una modeladora Que se encontraba unos metros Frente a la hacienda En dos días será luna llena Y necesito calmarme Tomar una decisión Y actuar Ahorita en clase de historia Me concentraré al presentar el examen En la tarde tendré tiempo suficiente Para desmenuzar qué hacer Muy bien, Sonia Javier Javier, así es Tienes cara de Ernesto Javier López Ambos están ahí en la librería Cosmos Que está ahí en Escobedo Entre Morelos y Padre Mier, ¿verdad? Así es, así es Vamos a una pausita en la cámara Mi compadre Hernán Rojas Vamos a buscar a la conferencista Que nos platique Quién va a ganar en el 2018 La presidencia La doctora María Marván Vino a la Feria del Libro A dar una conferencia Sobre la perspectiva Que tenemos de acuerdo A la inminente elección Para presidente Y para la mitad de los cargos En este país Va mejorando todavía La democracia En México Hace unos días Platicábamos con Con el maestro José Waldenberg Del 2000 para acá Por supuesto que hay logros En materia de administración Dramática De tener un solo partido Hoy tenemos nueve partidos De tener elecciones No competidas Hoy tenemos elecciones Competidas Ciertamente hay tareas pendientes Y creo que eso es en lo que Tendríamos que enfocarnos Me preocupa Cuando decimos Que no ha cambiado Nada en el país Porque es la manera Más fácil De decir Mandemos la democracia A volar Y creo que eso sería Gravísimo Y no tenemos Idea De lo que es Vivir En una dictadura O en un país Profundamente autocrático Esto Tampoco quiere decir Que no tengamos Grandes falencias Desde mi perspectiva La preocupación Más grande Y la deuda Más grande Que tenemos ahorita Es por parte De los partidos Políticos Por parte De los candidatos Que todavía Hoy no tienen Un gran compromiso Con la democracia Más que cuando Les favorece Y que no tienen Una lealtad Hacia los ciudadanos Creo que Las autoridades Administrativas Han evolucionado Muchísimo Creo que Las condiciones Materiales En las que Se compite Han cambiado Muchísimo Recordemos Que antes El PAN Para poder Sobrevivir Tenía que vender Coches Y si no vendía Coches No tenía dinero Para las campañas Hoy todos Los partidos Tienen acceso A financiamiento Público Un acceso Más o menos Equitativo Donde se toma En cuenta Su existencia Digamos Y su participación En la última Elección federal Creo que Tenemos Grandes ventajas Pero los partidos Y los candidatos Nos siguen saliendo A deber Oiga Y ahora Con esta fiebre Que levanta Uno una piedra Y sale Un candidato Independiente Mejorará ¿Cree usted La contienda La oferta De propuestas De ofrecimientos Para los electores? Mire Probablemente No debería Yo decir esto En Nuevo León A mí no me gustan Los candidatos Independientes Yo soy Yo soy De las gentes Que creo Que la democracia Representativa Del siglo XX Y del siglo XXI Solo puede hacerse Con partidos Políticos Creo que La existencia De los candidatos Independientes Puede tomar dos cursos Revitalizar la política Y obligar a los partidos A centrarse un poco más En lo que quieren Los ciudadanos Y en ofrecer Nuevas perspectivas A la política Y actuar Con una mayor Lealtad democrática Pero también Puede fragmentar El sistema Político De tal manera Que esto se convierta Ingobernable Por eso es Que se justifica Que las legislaciones Pongan un estándar Tan alto Para ser Candidato independiente Me gustan Las candidaturas Independientes En los cargos Muy 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 apegados O muy cercanos Al pueblo Como pueden ser Las presidencias Municipales O los diputados Locales Donde realmente No se necesita Construir Un aparato Electoral O un aparato De propaganda Para poder Llegar al poder Quienes están Contendiendo Por la Quienes quieren Ser candidatos A la presidencia Lo que tienen que hacer Es armar un aparato Que no se va a llamar Partido Pero que se parece Mucho a un partido Político Entonces no nos hagamos Bueno pues Siguiendo exactamente Por ese caminito Que usted traza Por la democracia O democráticamente Llegó Donald Trump A la presidencia De nuestros primos Y vaya que trae ideas Muy extrañas Extravagantes El señor La calidad De las personas De quienes se dedican A la política También irá mejorando En este siglo Irá habiendo Mejores personas Mejor Oferta Más sincera Más Más noble O O este Esto no garantiza Nada Como antes La competencia En principio Tendría que mejorar La calidad De quienes compiten Qué bueno Que menciona El capítulo De Trump Porque además Ahora es un tema Que ha agarrado Mucha relevancia En nuestro país A partir de los sismos De septiembre En Estados Unidos El que tiene dinero Puede competir Trump No era un hombre De partido Los partidos En Estados Unidos Aunque no lo creamos Son sumamente débiles Lo que existen Son candidatos Que se presentan Con una franquicia Que cada uno De ellos Junta el dinero Que puede Para hacer su campaña Trump ni siquiera Tenía que levantar Simpatías Entre los propios Republicanos Porque prácticamente Él con su dinero Financió Toda su campaña Y entonces Pues no existió Ningún filtro Que lo detuviera ¿Sí? Por eso me preocupa Tanto Cuando ahora Los partidos En una moda En la que se volvieron Verdaderamente Creo que de una Irresponsabilidad Pues muy grande Empezaron a decir Financiamiento Público cero ¿De veras Queremos Donald Trump Compitiendo por las elecciones En México? Ya no hablemos De que entre el dinero Del narcotráfico A las elecciones ¿De veras Creemos Que la mejor competencia Es aquella Que es financiada Por los grandes capitales Para defender Los grandes capitales Para hacer Una política Que lo perpetúe Y amarre El poder político Con el poder económico Sin ningún contrapeso Queremos a las petroleras Mundiales Estar manejando Las elecciones De este país Me parece Una gran irresponsabilidad Doctora Muchísimas gracias Ya no le quitamos tiempo Ya va usted a su conferencia Gracias a ustedes Muy amables Gracias Hace un año Se fue Don Israel Cabazos El cronista eterno De la ciudad de Monterrey De Guadalupe De Nuevo León Y del norte De México Uno De los cerebros Más brillantes Dedicados a la historia En este país Hace Apenas Diez días Dejó de estar Con nosotros La gran periodista Rosaura Barahona Quien Un día sí Y un día no Nos Alebrestaba La razón La conciencia Siempre con un toque De humor Un toque Cálido Con las palabras Exactas Que tenían que ver Con periodismo Con vida cotidiana Y con formar parte De la sociedad Ahora Pepe Charango José Francisco Garza Santos Nos deja Nació en Río Bravo Tamaulipas Y vino A terminar Acá Muy joven Muy pronto Muy temprano Mi querido Pepe Pepe El promotor cultural El que con Voz Sencilla Con palabras Nada Soflameras Acercaba El pensamiento A las nubes Y lo traía También A la tierra A Pepe Le gustaba hablar De cultura Le gustaba Criticar La música clásica Decía que era igual Que la música De rancho Que nada más Se repetía más O tenía menos instrumentos Hace Muy poco Fue El último Encuentro De música Norestense Pero ya llevaban Dos O tres Este fue Un homenaje A Marilú Treviño Pepe Charango Publicaba mucho En Facebook Live Transmitiendo En vivo José Garza Santos Eran tantas Las transmisiones Que yo pensaba Que hasta cuando Comía Estaba transmitiendo Y platicando En vivo Un hombre Que amaba la vida Que amó Mucho A su familia Y que amó En general A todos Un tipo Que le gustaba Ir a los Super 7 Y al Oxxo A revisar Si ya había pasado La hora Que tenía el café Para llevárselo gratis En paz Descanse Pepe Charango Te queremos Te queremos Te vamos a extrañar Mucho En lo personal Y esta sociedad Regiomontana Este mundillo Cultural Y musical Al que quisiste Tanto Nos quedamos Con la música Del grupo Taller Pepe Hasta siempre Adiós Dedicado El símbolo De Monterrey De Don Antonio Tanguma De Chotis Cerro de la Silla De Don Antonio Vamos bailando Con el cerro De la Silla Este Chotis Pa disfrutarlo De un calón Aunque bailarlo No sea cosa Tan sencilla Llevando el ritmo Se acelera El corazón Paso pa' atrás Y dos pasitos Pa' adelante Dando la vuelta Siempre lo puedes hacer Llevando el ritmo Sin perder Tiene un instante Si está tocando Para ti El grupo taller Si tu pareja Te aprieta De las costillas Y si algún callo Te lastima No hay fijón Porque bailando Con el cerro De la Silla Nada se siente Y es debido A la emoción De la Silla De la Silla ¡Gracias!